Muy buenas gente, aquí en un nuevo video y estamos en Hollywood. En el mapa Hollywood de Overwatch. En serio es Hollywood, aunque no lo creáis. Se ve hermoso. Hollywood. Los atacantes llegarán en 30 segundos. 30 segundos vienen de... vienen de acá. O no. Uh, si vienen de acá. Ole, a campear hermano. Apenas salgan bum 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 bum. 4, 3, 2, 1, llegan los atacantes. Uop. Es como que hay que manejar a Tracy. Tracy, ay mierda, me confundo de nombre. ¿Dónde estás? Mierda, no. La base. Estoy descuidando la base. Mierda. Me mataron, me mataron. Estaremos en disputa. Vamos, vamos. Tenemos que ganar, tenemos que ganar. Ay dios. Vamos, 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 vamos. Vamos por acá. Vamos. Bien, lo maté. Le quité 28 de vida. Bueno, algo es algo. Ojo. Chau. Vamos, 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 vamos. Aquí un paquete de botiquín, ¿no? No, ni uno. Ay dios, me voy a morir. Apoyando al compañero siempre. Bien, botiquín. Bien, vamos. Vamos. Racha de 5. Tira por la francotiradora. Me pillo. Bien. Muerta. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Uy, uy. Vamos, vamos, vamos. Tres, dos. ¡Botiquín! Bien, buenísima Esta gente me está siguiendo Algo que no quiero que hagan Y tengo que volverme a meter por ahí Buenísima Buenísima Estos seguidos ¡Ah, lástima! Joder Bien, bien, pero lo hice súper bien Vamos, vamos a verme otra Vamos a sacarnos una más Estamos a punto de tener mi super habilidad Que es la granada adhesiva Hace un daño impactante Impactante Otra menos Tiro esto Vamos compañero No voy a dejar que te maten Ganamos Sí señoras Es como se gana Y bueno, y me matan ahí Estúpidamente, pero ganamos Jajaja Thing Lol Qué bien Joder Este man donde se colocó Qué super posición Este tipo salvó Este tipo salvó la partida No, no, no Sí quedo yo Ahí estoy yo Me gusta, por favor Me hice 19 eliminaciones seguidas Eso, eso Aumenta, aumenta, aumenta Vamos No Qué descaro Bueno, lo dejaron así Gran partida Me encantó Uy Y media Media general 10 De Como 26 Asesinatos en objetivos 4 Tiempo en objetivos 12 Daño infligido 3000 Bien, bien, bien Vamos a ver si nos sacan de la partida Y abro unas cajitas Y con esto me despido Ah, pues no Seguimos aquí en Hollywood Uy Gente, lo dejo hasta aquí Para que lo vean en el siguiente video Gracias por verlo Y hasta otra